Un paciente con ansiedad, un paciente ansioso, estresado, no es verdad que le va a bajar la presión con un medicamento cardíaco. No, porque que el corazón es un pedazo de carne con cuatro hoyos que para lo único que sirve es para bombear sangre. Al corazón lo controla el cerebro y es el cerebro el que está estresado y es el que le está mandando una información nerviosa al corazón para que bombe más sangre. Entonces, si no se trata la génesis, el origen, la causa de por qué ese paciente tiene la presión un poquito alta, no se va a controlar y entonces la gente solo le preocupa por ir al cardiólogo para que le baje la presión sin darse cuenta que la presión es solo un síntoma del estrés que tiene el paciente. Gracias.